Gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Bueno, y a propósito, hoy es día de Santa Ana, así es que día de regocijo municipal aquí en San Francisco de Macorís. Por ende, mucha gente va a trabajar hasta el mediodía. Otros no, porque es una solicitud que hace el ayuntamiento cada año dentro de sus posibilidades que cada empresa pueda darle la oportunidad. Miren, hay muchos oficios que son interesantes y cada vez que uno asume un oficio lo hace porque le gusta. Pero hay unos que son más emocionantes que otros. La fotografía es un hobby que también al mismo tiempo se convierte en un oficio o en una profesión. Y, pero, uno de los, de la parte más emocionante de la fotografía es la fotografía de prensa. Y dentro de la fotografía de prensa está la fotografía de guerra. La fotografía que hacen los fotógrafos profesionales para los medios de comunicación, sobre todo los periódicos escritos, que lo hacen en medio de un motín, de un tumulto, en medio de una guerra. Esas son cosas muy emocionantes. Yo envié una foto, envié una foto de una protesta en Haití y una fotografía que sale en el periódico El Listín Diario. Mira, mira, Gerjan, qué foto. Mira qué foto. Ese tipo está tirando la piedra, quedó con la mano extendida al momento de soltar la piedra y mira la piedra allá arriba donde va. Una maravilla. O sea, me refiero a la fotografía. A la foto, no, claro, claro que sí, la instantánea. Es increíble. Yo le decía ahí, hace un momento, aquí que lo vi por ahí, le dije, le conté de esa fotografía, le digo, esa foto el periodista no la estaba buscando. El periodista estaba haciendo foto, foto, foto y pa, apareció esa. Porque regularmente una foto así no se programa, no se busca. Cuando se intenta, no se logra. Miren qué cosa más terrible. Pero, magnífica foto. Yo pienso que si hubiera un concurso, esa tal vez no ganara porque quizás hayan otras mejores, pero esa debería de estar dentro de los finalistas. Porque la verdad que es una magnífica fotografía. Bueno, miren, después de la foto, yo quiero mostrarle otra fotografía que es la portada del listín del día de hoy, creo que. Ese es el de hoy. Es el de hoy. Margarita, la carta del PLD para el 2024. Esa ha sido una, un planteamiento que se ha venido haciendo, aunque todavía es muy prematuro pensar o poder elucubrar sobre la posibilidad de una campaña electoral exitosa, de un candidato X, pero quizás Margarita pudiera convertirse en la primera mujer dominicana en ser presidenta de la República. No ahora, quizás, no, pero sí pudiera ser porque ella tiene, todavía tiene juventud y tiene una carrera bastante exitosa. Margarita ha concitado el interés de mucha gente, ha concitado el interés de muchas, de muchas instituciones, de gente relacionada con la política, de partidos políticos, de líderes. Y con el tiempo, con la salida de Leonel Fernández del PLD, que quizás, a diferencia de que muchos le critican eso, fue una decisión inteligente en el sentido de que en el PLD, Leonel opacaba a mucha gente. Definitivamente, el liderazgo de Leonel, unido ahora al liderazgo de Danilo, después de haber sido ocho años presidente de la República, indudablemente que no dejaba mucha salida al resto de los que pudieran aspirar a ser candidatos presidenciales del PLD. Sobre todo, porque ni Leonel ni Danilo, yo estoy elucubrando en este momento en las posibilidades que todavía Leonel se mantuviera en el PLD, pero en este momento ni Leonel ni Danilo iban a estar dispuestos a abandonar las posibilidades que tenían de volver al solio presidencial. Lo que quiere decir que Margarita no tendría muchas oportunidades, tampoco lo tendrían otros. ¿Qué situación, qué se le ve a los que están aspirando? Bueno, de los que están aspirando, los que más cerca se notan o se ven de la posibilidad de ser candidato del PLD y posiblemente presidente son Abel Martínez, el alcalde de Santiago, Domínguez Brito de Santiago y Margarita Sedeño. Hasta donde yo veo, Navarro, eso es un globo de ensayo, el mismo Penco fue un globo de ensayo, Amarante Baré fue otro globo de ensayo, ninguno de esos tiene las condiciones políticas, sobre todo hacia afuera, porque no importa hacia adentro, hacia adentro se negocia. ¿Tú eres candidato? Sí, bueno, yo te voy a dar un ministerio para que tú nombres tu gente y vaya haciendo tu plataforma, pero deja que el candidato sea fulano porque con él tenemos más posibilidades. Esa es una negociación que se hace regularmente en los partidos. Entonces, eso ocurre. Ahora, estos tres tienen hacia afuera, tienen tropas hacia afuera, o sea, tienen gente hacia afuera que lo ve. Yo decía esta mañana que no me gusta Abel Martínez porque a Abel Martínez se le nota una altanería y una prepotencia que él tiene, producto de que siendo muy joven y poco desarrollado en la política ha logrado escalar posiciones que otros ni siquiera hubiesen pensado hacerlo en el poco tiempo que él tiene en la política. Tiene relativamente poco tiempo. Entonces, no me gusta por eso. Pero, y hay otra cosa, se le ve el refajo. Se le ve el refajo. El político tiene que tratar de que no se note cuáles son sus defectos. Porque el político, si bien es cierto, no es una persona perfecta, pero hacia afuera la gente lo cree perfecto. O la gente le saca a relucir en gran medida sus malas actitudes. Entonces, el político tiene que ser totalmente contrario a lo que se espera quizá de una persona en particular que no sea político. Francisco Domínguez. Francisco Domínguez tiene mucha, muy buena posición, tiene una tasa de rechazo bastante baja. Pero Francisco Domínguez Brito es muy autoritario. y le voy a decir el caso del Alfa, por ejemplo, aquella vez que tomó una decisión de ponerlo a bajar la bandera por algo que él hizo es porque él entendía, Francisco, que esa era la condena, esa era la forma de castigarlo al Alfa. Pero él no esperó que lo hiciera un juez quien era quien tenía que hacerlo, no él, porque él era ministerio público en ese momento. Lo hizo él, atento a él, atento al procurador. Entonces, es un acto de autoridad. Lo mismo pasó con Vaqueró. Cuando Vaqueró cayó preso, Vaqueró tenía rastas. Las rastas no son simple y llanamente un pelo largo, ensortijado, amarrado ahí, que parece cola de caballo. No. Detrás de las rastas hay todos unos criterios, hay unas ideas que rayan en la barrera de los religiosos. Esos tipos que tienen las rastas, las tienen, ¿eh? Sí, las trenzas, las rastas estas, lo hacen por una razón y prevalecido de un criterio. Ellos tienen su religión y tienen sus razones para tenerla y para permanecer años enteros con estas clinejas. Entonces, Domingue Brito no respetó eso. Lo llevaron ante un juez, se llevó un amparo, y antes de que el juez dictara decisión, antes de que el juez decidiera, Domingue mandó a que le cortaran el pelo a Vaqueró. Y eso se vio muy mal. Nadie dijo nada porque, bueno, mucha gente a veces apoya las actitudes porque nosotros llevamos un trujillo en el corazón. Independientemente de que vivamos hablando de que somos demócratas y liberales y que creemos en la democracia. Mentira, tenemos un trujillo en el corazón. Usted sale a la calle a decir que usted es demócrata, pero en mi casa se hace lo que yo digo, porque yo soy jefe. Óigame, eso no es el demócrata. Entonces, todas estas cosas van conformando la figura de un candidato. Lo que quiere decir que nos queda entonces, Margarita, que como les digo, tiene muy buena aceptación hacia afuera, ha hecho un trabajo que ha sido bastante interesante cuando fue vicepresidenta, cuando fue primera dama y, en definitiva, tiene una buena oreja. Ahora, yo preguntaba esta mañana, cuando todavía Francis Rodríguez estaba acá con nosotros, yo preguntaba tanto a Francis como a Yerlian, ¿estaremos los dominicanos en condiciones de aceptar una presidenta, una mujer como presidenta de la República? ¿Tú sabes cómo se identifica eso? ¿Tendrían entonces ellos que realizar estudios profundos, sociológicos, para ver cómo es el pensamiento del dominicano actualmente? ¿O proyectarlo al 24? Si le da positivo, entonces pudiera ser una buena candidata. En caso de contrario, no. Lo que yo pienso es que también podría haber al acecho contra Margarita un plan. Podría ser. Me preocupa ese titular. ¿Y saben por qué me preocupa? Primero, ¿por qué es muy prematuro para ponerse a estar hablando de candidatos? Y tú sabes que cuando alguien saca la cabeza comienzan a dispararle en los partidos. A lo interno, los primeros tiros, los primeros disparos, las primeras zancadillas nacen del partido, nacen de adentro. Eso por un lado. Y por otro lado, el PLD, allá en la cúpula, esos son aquí abajo, los medios y los bajitos, son los que están creyendo que el PLD va a volver ahora en el 24, que este gobierno lo está haciendo pésimo, que, ok, óyeme, óyeme, el PLD no está en condiciones de ganar unas elecciones ahora, en este momento, en el día de hoy. ¿Qué podría pasar? Bueno, el PRM trae los genes del PRD y el PRD ha demostrado históricamente por un asunto estadístico que después de los dos años de gobierno comienza a declinar. Le pasó a don Antonio Guzmán, le pasó a don Antonio Guzmán, que, por cierto, fue uno de los mejores gobiernos del PRD, pero le pasó a don Antonio, sobre todo con el caso del escándalo de su hija Sonia y su marido, este señor Hernández, con el tema de porrelo reynoso y la compra de las butacas. Bueno, todos esos escándalos de corrupción comenzó a declinar el gobierno de don Antonio. Y cuentan que una de las razones que motivó a darse un tiro fue precisamente todos esos escándalos y el temor de que Salvador Jorge Blanco fuera a perseguirlo por el asunto de la corrupción. Posteriormente le pasó a Jorge Blanco. Después de los dos años vino la debacle con aquel famoso abril del 84. Le pasó a Hipólito. Hipólito después de los dos años comenzó a declinar y ahí vinieron una serie de escándalos de corrupción, sobre todo aquel famoso escándalo de las madrinas. No sé si se recuerdan de eso. Que dijo él que quien estaba, no me acuerdo cómo se llamaba el señor que estaba involucrado en ese caso. Dice, no, no, ese es amigo mío. Eso no lo puede meter preso. Ese es amigo mío. Ese es hermano mío. Y no dejó que se investigara al tipo. Y eso comenzó a... Él le escribió, bueno, el tema del manejo de la economía, el hecho de la irresponsabilidad del propio presidente que se la pasaba haciendo chistes cuando debía estar dirigiendo el Estado. Bueno, toda esa cosa que todos sabemos. Y así por el estilo. Entonces, es estadístico la debacle del PRD después de los dos años y puede, yo no digo que va a pasar, pero puede, pudiera pasar con el PRM que trae los genes del PRD. Y eso, indudablemente, que podría cambiar el panorama político. Pero, si Abinader se mantiene con buen tiempo, con buenos vientos, y las mareas altas que pudieran venir las sabe badear, ¿verdad? Pues, muy probable que Luis Abinader sea candidato otra vez. Y, lógico, el PRM no va a ponerse a inventar con otro candidato. Si tiene al presidente que lo ha hecho bien o que la gente lo ha valorado bien, pues, indudablemente, que no va a perder esa oportunidad para poner un candidato a ponerse a aventurar otro candidato. Entonces, yo pienso que todo va a depender. ¿Pudiera ser eso lo de Margarita? Una forma de irle echándole maíz para que ella caiga en las redes para que cuando el PLD fracase con ella en las elecciones anularla totalmente como política para el futuro. Eso puede ser. Ten cuidado, Margarita, porque puede haber una encerrona detrás de ese titular del periódico El Listín Diario. Gracias. Bueno.